El día de mañana en su telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo muy bueno y es que en dicho capítulo miraremos el cómo José Emilio es advertido que si éste sigue con los planes de divorciarse de Rebeca, Rebeca interrumpirá su embarazo. Así que José Emilio se encuentra entre la espada y la pared, pero al parecer a José Emilio no le va a importar mucho que Rebeca interrumpa dicho embarazo ya que éste tiene las sospechas de que el bebé no es de él, entonces Rebeca está dispuesta a hacer semejante cosa. Por otra parte, cabe mencionar que todo lo que Rebeca le comentó a José Emilio era una mentira, entonces posteriormente miramos el cómo efectivamente pierde al bebé, pero después de consumir unas bebidas las cuales tuvieron algo, dichas bebidas fueron adulteradas por una persona, entonces ésta posteriormente va al hospital en donde recibe la mala noticia que ha perdido al bebé. Así que dicho capítulo será bastante interesante, al igual miraremos el cómo nuestra querida Angeli se entera respecto a los planes de José Emilio y Rebeca para que así Angeli se anime a darle otra oportunidad a José Emilio, ya que éste está luchando por el perdón. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado, que tengas una muy bonita tarde, hasta la próxima. Gracias por ver el video.